hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir hermosos diseños de uñas para primavera 2021 que querrás llevar antes que nadie te invito a que me acompañes a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos y de pronto la primavera 2021 ya está a la vuelta de la esquina para anticipar su llegada cheque estos diseños de uñas llenos de flores colores y más que le darán la bienvenida a la temporada el conteo regresivo de primavera ha comenzado ya faltan sólo unos días para que toque a nuestra puerta si te gusta esta época tanto como a mí puedes anticipar su llegada cambiando las prendas invernales de tu closet por otras más coloridas y ad hoc a la temporada e inclusive hacer diseños de uñas en tendencia para primavera 2021 sabes qué estilos estarán de moda no te preocupes a continuación te reveló los tonos formas y elementos que debe tener un manicure los próximos meses para triunfar no esperes más toma nota curvas de colores las líneas curvas son el diseño de uñas predilecto para la temporada que viene sobre todo en colores arco iris ya sea en su versión vibrante o pastel la buena noticia es que tanto las chicas de uñas cortas como de uñas largas pueden llevar ese mix de tonos y formas y lucir un manicure de 10 nubes llevar el cielo en tus uñas es una tendencia fácil de replicar pues sólo necesitas combinar dos colores en la base a modo de degradado dibujar nubes y destellos encima y aplicar una capa de brillo la mezcla de tonos azules y rosados se verá como una tarde de primavera en tus manos flores sencillas pueden ser margaritas o las clásicas flores de pétalos redondos cualquiera está en tendencia lo importante es que los hagas de un tamaño pequeño para que quepan de 4 a 5 brotes en cada uña a manera de patrón girasoles si eres un poco más experta y te encanta el mood floral de la primavera diles ya los girasoles e invierte un buen tiempo en trazarlos los girasoles pueden ir sobre la base transparente o beige en el centro de la uña para que destaquen muchísimo punta ondulada el manicure francés se reinventa en primavera 2021 puesto que estaremos viendo las puntas de las uñas con formas orgánicas y de colores si quieres unirte a esta tren toma de referencia esta idea con colores pasteles bordes blancos y transparencias uñas cindy este tipo de uñas sobrepone elementos dibujos y estampados para hacer una especie de collage que sin duda alguna estará súper de moda los próximos meses ¿quieres subir tu ánimo con solo ver tus manos? apuesta por este manicure de primavera que cubre tus uñas de esmalte amarillo y coloca algunos gestos en negro para lograr caritas felices sin mucho esfuerzo el resultado es trendy y no tienes que ser un máster para conseguirlo líneas fluidas las uñas ligeramente largas y almendradas con un combo de líneas onduladas de colores vibrantes dentro de la misma gama están dominando instagram y no puedes dejar de llevarlos si eres night lover frutitas si primavera es una temporada fresca llena de flores y frutas por lo que te propongo dibujar tus favoritas en las uñas en versión miniatura puedes poner platanitos fresas papayas o cualquier fruto que combine con tu outfit cítricos ahora que si eres fan de los limones, las naranjas, las toronjas o cualquier otro cítrico te recomiendo dejar esta idea en manos de una manicurista para que te haga uñas de gel como lo estás viendo en el video el resultado luce auténtico y como si fuera de cristal punta pastel cubrir la diagonal de la punta de la uña con esmaltes color pastel también es otra alternativa al tradicional french manicure y hasta se ve mucho más original eso sí, para que te quede como en el video, la punta tiene que ser cuadrada arcoiris de glitter los arcoiris en tus diseños de uñas no pueden faltar en primavera solo que en 2021 se llevan con esmaltes de glitter para un efecto ultra brillante y soñador te gusta, dale una oportunidad y combínalo con uñas sombre y destellos blancos encima gracias por llegar hasta aquí si te gustó el video te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima ¡Gracias!